Ataca la luz, viene pelota sobre el área, tiene el primero, penal de de Amores, apareció penal de de Amores y si no, ¿por qué se va a tirar por Sile? ¿Y por qué se va a tirar por Sile que ya había eludido al arquero? Y tenía el arco libre para definir, primera gran polémica en la tarde, contragolpea Peñarol, puede ser el primero ahora de Arezzo Arezzo tiró y la pelota va al córner, la pelota va al córner, por Sile cayó en el área, de Amores le dice levantate toda tuya veiga, de a uno, de a uno, fue llegando la luz sobre el área carbonera Bueno, un gran pase de Quintana para dejarlo solo a por Sile que entra de cara al arco y ahí después de haberlo eludido, para mí hay un toquecito, chiquito pero toquecito al fin de de Amores, el VAR tiene que intervenir, habrá que ver si el hombro de de Amores Ah, me parece que no, vos sabés que viendo la reiteración, creo que es por Sile que termina tocando a de Amores y después cae dentro del área, de Amores va abajo, se interpone el golero pero es para revisar, ¿no? Es de interpretación Bueno, yo lo que digo es que salvo que ese contacto que existe entre brazo del arquero y pie del jugador haya sido para que el futbolista de la luz haya caído Ah, te desestabiliza, ah, te desestabiliza, a ver, tiempo real te desestabiliza Si eso desestabiliza, entonces es penal, entiendo a por Sile Si eso no lo desestabiliza, por Sile estaba con el arco libre para tocar la pelota y marcar el tanto porque ya había dejado atrás a de Amores Claro, ya lo había eludido y estaba la primera emoción de la tarde Sin embargo, el VAR lo está chequeando Yo, insisto, es de interpretación Tiene que ir el árbitro, no se puede guiar por lo que le digan Para mí, ¿eh? Debería ir a verlo y después él tomar la decisión final Bueno, y después lo otro, ¿no? Habrá que ver si amerita tarjeta amarilla o roja, dependiendo del castigo para de Amores, si es que se termina cobrando la pena máxima El árbitro va a tener que venir a verlo Y lo va a ir a verlo Y lo va a ir a verlo Claro, porque no es... A ver, el VAR lo llama al árbitro y no puede pasar por alto un contacto que existe Claro, el contacto existe ¿Se entiende? Claro, el contacto existe Para graficarle lo que sucedió Un pase filtrado de Quintana A espaldas de los zagueros Entra por Chile Elude de Amores con el arco desguarrecido De Amores sale desesperado Se arroja Pero con el hombro Hace que el pie izquierdo del futbolista de la luz Impacte en él y caiga Pierde la estabilidad Acá si el árbitro pita penal Está bien Si el árbitro entiende que no lo es También está bien Ahora que la jugada es polémica No te quepa ninguna duda Y por eso decíamos que tenía que venir a verlo Es de interpretación Y para mí, lo que decía el árbitro Va a estar correcto Bueno Eh... Hay tomas de la televisión Que según y dependiendo de los ángulos donde lo mires En algunas parece que va a buscar por Chile el contacto con el arquero Y en otras parece que es el arquero el que se interpone en el camino de por Chile Para mí, si me apurás Si yo soy burgo, pito penal Cobró penal Si yo soy burgo, pito penal Cobró penal Y habrá que ver qué tarjeta amerita para de amores Doble castigo no creo que haya Tampoco hay tarjeta amarilla Claro, no hay doble castigo El penal existe El penal existe Pero la amarilla sí tiene que existir Sí, bueno, ya se la van a pedir La tarjeta es la que la tiene que mostrar el árbitro de tarjeta ¿Qué es? El árbitro pita el penal Ven a toda la luz Va a toda la luz a pedirle la tarjeta de amores Y tiene que venir tarjeta para de amores Y tiene que venir tarjeta para de amores Bueno, hay penal para la luz Señoras y señores En 22 minutos de la primera parte, Martín Sanitaria WM y Sumos Lo que no puede haber es una no tarjeta Es decir, acá el árbitro del partido Después de ir a verlo al VAR Después de haber sancionado el penal Tiene que haber tarjeta para de amores Porque el jugador convertía Sí, claro El jugador convertía el tanto Entonces, Burgos Está bien No vio penal a tiempo real El VAR lo chequea Lo llama Va Pita la pena Bueno, debe amonestar al arquero de Peñarol No lo ha hecho Va a pegarle a Aníbal Hernández Señoras y señores 23 minutos Atención Se va a adelantar Hernández Arco de la Cataldi Agazapado de amores Para enmendar el error En la jugada del penal Viene Burgos a hablar con el arquero de Peñarol Será de pierna derecha Brazos en jarra para Hernández Va el 16 El capitán para pegarle Para Orden Burgos Llega Aníbal ¡Gol! 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 De la luz Aníbal Hernández Fuerte, potente Le rompió el arco Arriba sobre la derecha De de amores Que fue para ese lado No pudo sacarla Pasa a ganar la luz En 23 minutos Aníbal Hernández Enciende las alarmas El campeón del siglo Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Uno sin 596 Speedy González Se está entregando para Guirre Garay Otra vez para González Todo esto en la mitad de la cancha El pase bien atrás Para Damián García Se ofrece Rodríguez Fue para el cabecita El cabecita para Rack Rack con la pelota Rack otra vez para Sebastián Rodríguez Controla con la izquierda Y cambia de derecha Sobre la banda Para Kevin Méndez Kevin Méndez Para Lucas Hernández Todo por la Henderson Va centro de Lucas ¡Llegaba a eso! La sacaron justo Complementa a Paulini La toma otra vez Hernández Hernández en el vértice Atrás para Kevin Méndez Kevin Méndez más atrás Para Sebastián Rodríguez Pide Aguirre Garay Pide también García Fue para García De García para el Vasquito El Vasquito controla En el puesto del 8 Se viene el Vasquito Centro para Arezzo Otra vez Paulini El alto Paulini Con golpe de cabeza No lo puede aguantar Por allá la luz Osores la tira Va al piso Aguirre Garay La recupera Se levanta Aguirre Garay Mete Osores Le queda Speedy Corre Speedy Al fondo Atrás A Cristóforo Areson ¡Gol! ¡Gol! El de Peñarol Areson Matías Areson Lo empata A los 28 Con 50 Le viene Bárbaro A Peñarol Cuando después De absorber El tanto No se había acomodado No se había levantado No había asimilado El golpe Una jugada Larga Larga Donde Aguirre Garay Fue buscarla Prácticamente De manera imposible Consiguió dejarla Adentro Speedy González Llegó al fondo Cristóforo Le dijo Arezzo Tomá Defini vos Que sos el 9 Y empatalo Toque de derecha Corto Para dejar parado El arquero Lo empata Peñarol Arezzo 1 a 1 Gran mérito De Aguirre Garay De ir a pelear Una pelota casi imposible Sobre la tribuna Damiani Barrió abajo Se quedó con el esférico Después apareció Speedy González Para debordar El pase atrás Inteligente El argentino La jugó hacia atrás Para que apareciera Cristóforo Que como vio Que no podía definir Amplió parar eso Que de primera De pierna derecha Dejó sin asunto Al guardameta Correa Para que Peñarol En la segunda llegada Aquí en el campeón del siglo Iguales las acciones Están uno a uno Peñarol Veremos Si con esto Se tranquiliza y crece Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Va a pegarle a la pelota Aníbal Hernández Se va a meter en el área Lentamente El alto Paolini Número 2 Del conjunto de La Luz También está González Viene Aníbal Para colgarla sobre el área Salió de Amores ¡Gol! Salió Marengarquero ¡Gol! De La Luz Quedó a mitad De camino de Amores Para Mipa y no viera El segundo gol de La Luz Sube al marcador En el estadio Campeón del siglo Centro frontal Del futbolista De La Luz Y un cabezazo De Viera del 8 Antes que de Amores Que quedó suspendido En el aire Pero con las manos vacías Entró llorando la pelota Y a los 38 En un yerro del arquero En un centro Sin demasiadas pretensiones Viera Recibió de Hernández Y a cobrar Cuando Peñarol Quería seguir de largo Su arquero Responsable Para que La Luz Otra vez Esté en ventaja ¡2 a 1! Señores 100% efectividad Del equipo Merey Y el equipo Blanco Un tiro libre Frontal al arco Salió muy mal El guardameta de Amores Era Cardoso El problema En el arco De Peñarol Cambiaron al golero De Amores Hace las mismas Macanas que hacía Cardoso Salió a buscar Una pelota Quedó con las manos vacías Rodrigo Viera Saltó más alto que todos Peinó la pelota Y La Luz Sin proponérselo Se pone en ventaja Una vez más Lo pasa a ganar En el campeón del siglo 2 a 1 Estupor En el escenario Carbonero Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Jonathan Ramis Se viene Bueno Viene Ramis Mex Peñarol Para jugar Le va a pegar A la pelota Sánchez Desde la derecha Le va a apuntar La cabeza de Coelho De Rack De Arezzo La verdad que Peñarol No iba al juego Y por ahí La pelota quieta Puede ser ¡Varezzo! ¡Gol! 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 Para meterla junto Al Caño Para empatar El partido A los 19 No se veía Por ningún lado En el peor momento Cuando empezaba A bajar El rumrum De la tribuna Arezzo lo empata Estándose a 2 Notable ejecución Del Pato Sánchez En el sector derecho Una pelota puesta Al primer palo Se durmió Toda la luz En la defensa Arezzo saltó Y conectó Con el de la frente Para dejar Sin asuntos Fabricio Correa Lo empata Peñarol No jugaba bien Pero saca Redito Un tiro libre Y Peñarol Por ahora Parece ganar Tranquilidad El campeón del siglo Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal A los